No tengo asistencia social, estuve trabajando hasta que pude, hasta los 72 años, ya no he podido trabajar más, porque me siento mal, mal, entonces no tengo asistencia social, no tengo nada que vender, no tengo nada que hacer, entonces yo he visto al delegado que se va a resolver, que se va a resolver, pero hasta ahora no se ha resuelto, he visto, fui al gobierno, yo creo que se iba a resolver, no se ha resuelto, he visto gente del partido tampoco, saqué unos cuantos papeles médicos, se lo entregué al delegado en su mano, y al trabajo social, parece que lo votaron, no hicieron nada, y hasta ahora no veo ninguna ayuda de nada. La camita que yo tengo para la visita, si un día vienen, que no tengo ni un colchoncito, ni una sábana, ni una compuesta, ni una pena y vergüenza, yo voy a hacer lo que tengo, yo saco tantas brindades, no tengo otra cosa, ¿qué voy a hacer? Y me encuentro en una situación pésima, donde pensé que siendo combatiente de la revolución cubana, de la lucha contra bandidos por más de 12 años, vi 23 afra cañeras, a esta altura se me estimularon que sea con una, atendiéndome con una vivienda. No me han atendido, los organismos que tienen que saber de esto lo saben, pero viene aquí siempre el que no se moja, y como no se moja, pues me dice que tengo que esperarme, y es mentira y mentira, y yo no le veo solución a esto. Trabajé en Guantaro, por ahí a un plan cítrico, fui fuerza de la base campesina, desde que tenía como 12 años, andaba hasta el viejo mil pelamos por ahí, para buscarme la vida, a trabajar en la helanja aquí abajo, a trabajar en la helanja de arriba, y todo eso yo no lo dejé, pues bueno, 40 años casi yo tenía de, para más o menos, no. Eso tal vez recogí un expediente. Pero ¿dónde se lo valoran? Vino la trabajadora, llevó un panfleto, me puso como casi fumerable, todos esos papeles también fumes en el ministerio allá, pero es que aquellos parece que lo han engavetado, y ellos como dos, tres veces al ministerio. Y yo digo, pero desgraciado, si usted está ganando su salario, entonces mira mis condiciones, casi 40 años de trabajo, y que a mí no se me diga quién va a resolver mi problema. Arruñando como un gato. Estoy jubilado, le trabajé al Estado por 45 años seguidos. Yo me estoy manteniendo, eso dinero yo lo compro, para entonces venderlo, para suplir mis necesidades, porque si no, me muero de hambre. No. 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 Gracias.